En 1946, tan solo un año después de los devastadores eventos de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria abraza al comunismo con el apoyo del Ejército Rojo y un golpe de Estado que cambiaría el curso de la historia del país. La abolición de la monarquía y la proclamación de la República Popular de Bulgaria marcaron el comienzo de una nueva era. George Dimitrov, el líder clave del movimiento comunista, regresa del exilio de la Unión Soviética para guiar al país a través de profundas reformas políticas y económicas. En el día de hoy vamos a visitar varios monumentos de la época comunista que están abandonados alrededor de Bulgaria. Ya son varios los países excomunistas que he visitado y puedo afirmar con rotundidad que nunca había algo tan increíble y megalómano como lo que nos vamos a encontrar en este vídeo. Vamos con ello, diligentes. Bueno, diligentes, el día de hoy tenemos un cochecito que hemos alquilado. Vamos a movernos un poco por Bulgaria. Y ahora estamos en un parque aquí en un bosquecito que vamos a ver un monumento bastante guay de la época comunista. Mientras tanto, voy a deleitaros con estos paisajes de bosque. No tan mal, ¿no? Bien, pues estamos en el parque Campanite. Tenemos aquí un monumento que se llama... ¿Cómo se llama exactamente? Parque... Bueno, el parque es Parque de los Niños del Mundo, el monumento de las campanas. Fue realizado por la hija del dictador Todor Zikov, Luzmila Zikova, para hacer honor a la Asamblea Internacional de los Niños, bandera de la paz, patrocinada por la UNESCO. Hay dos pilares que son, bueno, no se fija nada básicamente. Entonces acaban en una esfera circular que simboliza el planeta Tierra. Y luego hay siete campanas colgando. Y cada una de ellas significa... Un continente, ¿no? Un continente. Los siete continentes. Incluyendo la Antártida. Bueno, si no, no sale. Y luego lo que hacían era... Esto se funda como un evento que hacen en 1979 para promover la paz entre las naciones. Y ahora sobre todo para atraer... Bueno, sobre todo, principalmente los participantes eran niños de todo el mundo y compartían cultura... Compartían su cultura. Y se organiza hasta 1989. En el 79 es cuando se inaugura el monumento. Y lo que hacían los niños de cada país era traer... Una comida y una campana. Una comida típica tradicional, una campana. Pequenito. Hungría... No, no te tengas que en países del mundo, tío. Para siempre... Rumania... ¿Habrá de España, tío? ¿O seríamos unos ratones? Puede que sí, puede que sí. Ahí. Sí, sí. Ahí estamos. Los bancos nos han tachado, tío. En esto ahí. Hostia, es verdad. ¿Nos han cancelado? ¿Estamos cancelados en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué está tachada la de España? Estamos cancelados. Mira lo que tiene. Un Cristo. De todas las que hemos visto, es la única que está tachada, tío. De verdad. Mejor lo que sea que es por un español. Mira. República Democrática Alemana. Si es que no todas son de países. También hay algunas que son como asociaciones... Estados Unidos... La de Japón, tío. Guau. Qué cutre la de Estados Unidos, ¿no? Tanto... Tío. Es súper cutre. El imperio... Es cutrísima. Es la peor de todas, ¿ya crees? Sí. Seguro que he leído, se supone que esa mujer es la que hizo eso. Muy bueno. La famosa... La famosa... Sí. Habrá de... La Unión Soviética. No sé. Igual la han quitado, ¿no? No sé. Estoy viendo... Estoy viendo desde aquí de Yugoslavia, así que... Mira, y hay una ida a la Alemania Federal. Estados... Mira, aquí hay más que están tachadas. Uno de Francia... Otro es que... Y Yugoslavia también está tachada. Sí. Bueno, no me lo puedo imaginar por qué. No es Corea, ¿eh? Ah, no, no. Esto es la Unión Soviética, no es China. Mira, había más aquí que hemos visto. Aquí está la de la Unión Soviética. Que no está mal. Y aquí está la de... La de las Coreas. Corea del Norte. Que la verdad es que está muy, muy guapa. Que tiene unos relieves súper guay. Bueno, hemos salido ya. Primer monumento... De la época comunista bastante top, la verdad. Estamos en la autopista, viendo unos paisajes brutales. Viendo al siguiente destino. Y... Bueno... Y yo, Mati, ¿qué te ha parecido el monumento? A mí me ha gustado mucho. Es... Impresionante que... En el año 79 puedan hacer un evento internacional. Reuniendo gente de todos los países. Gente de Japón, Corea del Norte, Estados Unidos, Egipto, Libia. Y montar un evento por la paz en Bulgaria. O sea, es impresionante. Y luego el monumento me ha gustado. Porque es... Lo que estábamos comentando. Que es un monumento muy... Es un monumento sencillo. Que se puede entender. Se entiende fácil. De forma fácil. Pero tiene... No es extravagante esto. Tiene buenas simbologías, ¿sabes? No es de estos extravagantes. Es que... Lo deja toda la interpretación. Claro, claro. Venga. Bueno, pues si me lo explica un guía lo puedo entender. Pero se te olvida... Este... O sea, este monumento no se... Este monumento no se te olvida. Claro, claro. Otros monumentos se te olvida de lo que significa. Pero este... Se queda. Lo retienes. O sea que hacen bien su... Su tarea. Pues vamos a seguir... Nuestro camino. Bueno, las pistas son increíbles, ¿eh? Sí, tío. Pero... Esto es como... Bueno, todo Europa Central. Esa señal de manera igual. Todo bosque. Todo, todo verde. A gusto, ¿eh? Por la autopista no. Pero por los caminos y por las carreteras. Incluso en la propia Sofía. Es muy común que hayan socavones. A lo mejor no tan exagerado como este de aquí. Pero... Vamos. Socavones de estos. Por toda Sofía. Y por toda la carretera. Aquí es lo normal. Este monumento no es comunista. Aunque... Bueno. La época en la que fue construido sí que fue comunista. Tanto de sí que se puede ver reflejado en lo que es la arquitectura. Pero lo que significa no es de... No está relacionado con la época socialista ni nada. Es de la guerra rusa-turca. Que involucró también a Bulgaria. Y por la que Bulgaria consiguió la independencia del Imperio Otomano. Después de cinco siglos de ocupación. Así que vamos a verlo ahora. Porque en fotos parece bastante impresionante. Yo todos los sitios que estamos yendo estoy llevando a Guillermo sin que tenga ni puta idea de a dónde vamos. Es como que le estoy intentando sorprender. Viaje sorpresa. Voy sacando notas de puntuación y voy dando del 1 al 10 las cosas que va haciendo Dani. ¿Crees que este monumento te puede sorprender más de lo que hemos visto ahora? No sé. Creo que este va a ser. Creo que el siguiente va a estar bien. Mejor. Lo dicho. Aunque el significado del monumento no sea comunista se ve claramente reflejado en la arquitectura brutalista de la época. Porque está construido en 1977. Voy a poner algunas fotos de cómo se llena esto el día de la independencia. Que he visto que hay como autoridades, incluso militares. Es una locura. Parece que es un monumento bastante importante. La conquista otomana de Bulgaria comenzó a mediados del siglo XIV con la batalla de Nicópolis en 1396 marcando el fin del segundo imperio búlgaro. Bulgaria estuvo bajo dominio otomano durante casi cinco siglos pese a varias revueltas fallidas. En el siglo XIX, el movimiento nacionalista búlgaro cobró fuerza, destacándose la rebelión de abril en 1876. Tras la guerra ruso-turca, en la que el imperio ruso ayudó a liberar a los búlgaros del dominio otomano, se creó el Principado Autónomo de Bulgaria. Finalmente, en 1908, Bulgaria declaró su independencia completa del Imperio Otomano. Aquellas banderas se ahogan en ríos de sangre en el campo de Kosovo y ahora la bandera nacional vuelve a izarse sobre los amigos búlgaros. Lo que estamos viendo ahora mismo, que está aquí en medio de la nada, como en un cruce, es una estatua de Dimitar Blagoes, que fue el precursor del socialismo, del comunismo en Bulgaria. Es básicamente de la misma arquitectura que hemos estado viendo, bastante más pequeña, pero podemos ver lo que de hormigón está un poco pintarrajeada. ¿Qué se les ocurriría para coger y decir, vamos a plantar aquí esta figura, ¿sabes? Este monumento. Con una planificada. Un plan de cosas ajeno. Un plan porque sí, ¿sabes? Porque sí. Sí, sí, sí. Tiene que significar algo también. La gente que vuelve y yo creo que la que va, creo que van a donde vamos nosotros. ¿Hay que ir para ahí, para ir a la adopción? Sí, sí, sí. Vale, vale. Justo por ahí. Nos toca ahora mismo subir la montaña. Estamos viendo unas vistas, la verdad, que espectaculares. Tengo que dar un poco de cuidado porque es una carretera de doble sentido, pero bueno, lo normal es la montaña. Y bueno, pues disfrutando un poco de las vistas, ¿no? Y de la conducción. La verdad es puta madre. Bueno, decir que vamos a ir a una altitud de 1.440 metros. Vamos a estar ahí altitos. Los Balcanes Centrales. Ahí lo llevaste. Pero perdí una estación de observación espacial, tío. Está flotando. Está de vuelta guapo, tío. Es imponente, ¿eh? ¿Era un observatorio? No, era pues... A 300 metros, gira a la izquierda. Tío, comunista, que va a celebrar el aniversario del Partido Comunista. Pero es una nave ahí, en medio de la montaña. Diligentes. Estamos en Buzluca. Esto es un monumento tremendo. Tenía muchas ganas de ver. Estamos primero viendo este pequeño monumento. Bueno, pequeño, en comparación con el otro que hay aquí. Pero ya desde aquí abajo podemos ver un pedazo de monumento que parece... Vamos, la nave del emperador, ¿sabes? Bueno, hay que decir de las vistas. Ahora que estamos ahora en 1.400 metros. El monumento Buzluca, ubicado en la montaña que tiene el mismo nombre, es una estructura que se construyó durante la era comunista con forma de platillo volador y una torre adyacente que en su cúspide tenía una estrella roja. La construcción comenzó en 1974 y se completó en 1981, para conmemorar el 90 aniversario del Partido Comunista Búlvaro. La estructura principal está hecha de hormigón, acero y vidrio, con mosaicos en su interior que representan temas comunistas. El interior del monumento ha sufrido multitud de actos vandálicos, desapareciendo parte de los mosaicos interiores y la estructura en general ha recibido un gran daño por el paso del tiempo y el abandono. Ha habido varias iniciativas para preservar y restaurar el monumento debido a su valor histórico y arquitectónico. Sin embargo, los esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de fondos y el debate sobre cómo debería ser preservado y utilizado en el futuro. Aquí hay cosas que están bastante reventadas. Mira todo esto, todo esto parece como que eran unas estatuas o algo, no sé, pero está como todo reventado. Esto es una barbaridad. He visto fotos y vídeos de esto nevado y es que parece la película de Star Wars, la quinta que está en la nieve. Tío, parece, es que esto es la nave del emperador. Es que no me jodas. Mira, se puede ver desde aquí que está totalmente abierto porque eso había ventanas y todo, ¿sabes? El techo reventado. El techo, pondré vídeos de cómo era y de cómo está ahora, todo sacado de internet obviamente porque no puedo acceder dentro, pero se ve que habían unos mosaicos impresionantes y que tenía un aspecto futurista que ya te digo. Parecía esto de Star Wars total. Pero está lleno de goteras, ¿eh? O sea, hay un pavo de seguridad. Si yo he visto un pavo que viene aquí español, un diligente, tío, que se pone a hablar con el de seguridad y hablan en ruso y el pavo dice, se puede entrar, no, no, tal, y dice, ¿cuánto? Como intentando sobornarlo al pavo. Dice, venga, ¿con cuánto quieres? No sé qué. Yo lo tengo, no, 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 que es que hay cámaras y tal. Yo he visto vídeos, tío, bastante recientes de ya con esto cerrado gente que se cuela, tío. Hay gente muy diligente. Ah, ¿y el pavo español consigue entrar o no? No, no entra, es un pringo, es un pacodo. Arquitectura brutalista. Sí, tiene una punta ventana, un bloque de hormigón gigante. ¿Esta torre cuánto puede medir? ¿70 metros? Sí. Por lo menos. Yo he visto que aquí, eso, hay gente que se colaba por algunos huecos, por algunas rendijas. Incluso he visto aquí, aquí mismo, ¿sabes? Gente que aquí iba poniendo como piedras y iba saltando ahí, tío, y se metía por esa ventanita. Esto podría ser cualquier cosa. Esto podría ser un hotel cinco estrellas, o sea, con lo que tienes aquí. Un museo brutal para que viniera la gente a verlo, tío. Un museo brutal. Un puto hotel gigante, un puto hotel de lujo. Un hotel museo, tío. Es de lo que se queja mucha gente, de que está mal aprovechado y otros dicen, no, es que esto es de la época del comunismo que tanto daño nos hizo, pero yo creo que hay que saber separar. Hay que saber integrar la historia. Totalmente. Sí, sí, sí. Mira a toda la gente con la que nos hemos cruzado, que subía o bajaba. Imagínate si esto le dieran, lo renovaran todo, le dieran un uso funcional de un museo, lo que tú has dicho, y encima le dieran bombo. Es que directamente es una atracción turística y generas empleo. Pero es una pena, tío. Pero eso hace unos años se podía entrar fácilmente porque está tan abandonado, porque esto se ha popularizado últimamente por internet y viene mucha gente. Pero hubo una época, es que no venía nadie. Tú entrabas aquí, por eso entraban y lo saqueaban. Esto, ya te enseñaré más tarde, había unos mosaicos impresionantes. Es una brutalidad. Y se ha hecho todo perder. Mira, solo es para las golondrinas. Esto Alemania lo hace bien. Los pueblos que reniegan de su pasado. Si olvidas la historia, estás condenado a representar la historia. ¿Eso lo hace bien o mal que Alemania? Alemania lo hace bien. Bueno, Alemania ha integrado muchísimo con los nazis, ¿no? No sé, a ver, no creo que todos, pero tienes muchísimos campos de concentración que se han convertido en un museo. Sí, bueno, es contra el nazis. Por ejemplo, el Führerbunker no está. Bueno, mejor que el cabrón se voló dentro otra vez. No, pero luego se mantuvo la estructura. Claro, luego se lo sellaron, ¿vale? No, es que ahora es un parking. No hay nada. Bueno, se ve el este, ¿no? La ventanita. No, no hay nada, no hay nada. Se veía como una cúpula. No hay nada, no hay nada. Yo recuerdo que a mí yendo a Alemania me dijeron, en plan, señalando el suelo que se veía como un... un montículo, decían eso. Hay un parking, tío. Pero recitando eso, tío. Porque no querían que se convirtiese en un lugar de peregrina. Ya, hombre, porque yo iría. Bueno. Estoy viendo, a ver, que yo no lo haría, no, obviamente. Pero había por aquí, solo que van tapando, pero hay incluso rendijas. Y la gente se colaba también. La gente se colaba, ¿sabes? Como que desde abajo entraban... Ahí, por el sistema de alcantarillado. Algo así, no sé, tío. Lo he llegado a ver, de hecho... Tengo hasta curiosidades. De hecho, no ves ahí como piedras, así como tapado. He visto vídeos de internet donde se cuelan por rendijas próximas aquí al monumento y pensamos que estos son algunas entradas que estaban tapeadas, porque me suena de ver que había por aquí cosas de esas, ¿sabes? Hemos tenido que parar y bajarnos un momento porque... Es que las vistas merecen la pena, la verdad. Esto es una pasada. El bosque, bosque, bosque. Es increíble, ¿eh? Esta hora ya es la una y media de la mañana. Así, casi las dos. Hemos llegado tardísimo, hace pico. Hemos salido a cenar, un sitio que hemos encontrado por ahí. Ahora estoy pues ordenando un poco porque yo mañana continúo. Guillermo termina el viaje. Su viaje termina aquí. Nos hemos metido tantas horas, muchas horas en coche. Por lo menos, la vuelta ha sido increíble de larga. La vuelta ha sido brutal. Las carreteras llenas de socavones, conductores diligentes que hacían ahí tráfico porque iban muy lentos. Obras. 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 De repente, sin señalización. Pero bueno. Llegando carriles. Sí, sí. Pero bueno, ha merecido la pena. El viaje para mí ha estado muy bien. Currado, ¿no? ¿Has me sorprendido? Yo no sabía nada de nada, digamos. Y bueno, ¿qué te ha parecido Bulgaria? ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto? ¿Qué conclusiones sacas? Sofía, como capital europea, tiene mucho. Lo que tiene que enseñar es que está bien. La comida buena. La comida buena. Muy barato. Da gusto a un país. Te sientes rico, ¿eh? Realmente un 40% más. Sí. En España un 50%. Y culturalmente, como que también tienen mucho que ofrecer. Pero a lo mejor no está bien explotado, yo creo. No hay cosas que se les podría sacar mayor provecho. Como donde hemos estado hoy. Yo no recomiendo visitar eso. O con rastings. La gente es súper amable. Con muy poco panzudo, ¿eh? Sí, es verdad. La gente bastante guapo se guapa. O sea, como se ha dicho. Lo dejamos aquí. Como hemos dicho, pues Guillermo ya se vuelve. Ya nos jodiremos. Yo seguiré. Habrá más diligencias. Ahora ya voy a estar solo. Recuerda en los comentarios si quieres que me repite a Guillermo. Por favor, den la verdadera stream al canal. Yo siempre lo digo. Quien quiera verse a cualquier viaje conmigo, está invitado. Pero luego siempre estoy diciendo. No puedo tantos días. Es que no tengo vacaciones. No tengo dinero. Entonces al final, al final no se puede hacer. Bueno, yo también tengo que trabajar. Bueno, diligentes. Nos vemos mañana. Seguimos nosotros. Vamos ahí. ¡Gracias!